...desde exteriores para que nos explique en qué consiste esta suspensión de giro a la izquierda sobre España y Sacramento. A ver, Josías, contigo. Bueno, a partir de hoy, Carlos, Yolanda, teleaudiencia, compañeros, tienen que prestar mucha atención en esta intercepción. España y Sacramento, podemos ver ahora un poquitito ordenado porque está acompañado este cambio en el tránsito, está acompañado por la Policía Municipal del Tránsito que va a educar por una semana. Está con nosotros Florentín Jiménez, encargado de despacho de la Dirección del Tránsito y Juan José Rolón, asesor de gabinete. Vamos a hablar con Florentín primeramente. Florentín, el cambio ya está a partir de hoy, ya no se puede girar hacia la izquierda por Sacramento, ni viniendo ni yendo. Muy buenos días, Carlos, Yolanda. Sí, eso es así. Desde hoy, prácticamente ayer comenzó el trabajo a las 10 de la mañana y terminó eso a las 15 horas y a partir de ese momento ya quedó funcionando el semáforo en prohibido girar a la izquierda. Y desde hoy, oficialmente, estamos acompañando con la Policía Municipal del Tránsito este cambio a los efectos que le oriente a aquellos conductores que aún desconocen las señales de tránsito, porque estamos también inaugurando un sistema de nueva señalización que se pone por el poste pescante del semáforo que ahí se prohibió girar a la izquierda. Viniendo de ese sector donde estamos viendo ahora, no se puede girar a la izquierda, ¿cuál es la alternativa para el conductor que utiliza Sacramento? Bueno, para las personas o todos los conductores que vienen de fuera de la ciudad hacia el Shopping del Sol y quieren irse al centro de la ciudad, está prohibido girar a la izquierda para ingresar en Sacramento. ¿Qué hace? Entonces va directo, cruza Sacramento hasta la calle Santa Rosa, que queda acá en una cuadra, ahí gira a la derecha hasta Profesor Chávez. Profesor Chávez nuevamente a la derecha y ahí sale en Sacramento girando a la derecha y ya cruza aquí España. Para la gente que viene del centro y van hacia San Martín o hacia Shopping del Sol, existen dos posibilidades, ¿verdad? Para los automóviles, automovilistas particulares olivianos, vehículos olivianos, porque la calle es muy angosta, el giro viene del centro, pasa a Sacramento, una cuadra máximo lira, gira a la derecha, va por máximo lira derecho hasta la calle Andrades, en Andrades nuevamente a la derecha y sale en Sacramento y cruza España para irse al IPS. Bueno, Florentín, una semana de tolerancia, podría decirse, acompañamiento de la Policía Municipal de Tránsito, que van a estar dirigiendo y asesorando a los automovilistas en este lugar. Sí, eso es así, pero hay que aclarar un punto importante también, porque se hace aquí un cambio de itinerario de la línea 23, que viene del centro por España y giraba a la izquierda para irse al IPS. Actualmente ya esas empresas cruzan derecho la avenida Sacramento, va por España a dos cuadras, llega a 23 de octubre, ahí gira a la derecha, va por 23 de octubre, alcanza la calle Reclos, la calle Reclos es la que sale en Mariscal López en la esquina de Toyotoshi, ahí gira a la derecha, toma Mariscal López, llega a Sacramento a la derecha y cruza nuevamente España aquí. Bueno, compañeros, van a estar por una semana los agentes de la Policía Municipal de Tránsito de Ciudad Capital dirigiendo en esta intercepción España y Sacramento, pero ustedes también pueden ver la implementación de esta señal allá arriba, podemos ver, o sea, es difícil de que el conductor no pueda visualizar esto, aparte de que hay carteles, este abajo también hay arriba. Vamos a hablar también con Juan José Rolón, asesor de gabinete, porque tienen otros puntos que también van a ir convirtiendo o van a ir sometiendo a este cambio, ¿verdad? Es así, el objetivo es mejorar la condición en el flujo y por en cuanto vemos esta intercepción en el punto de área de influencia directa, luego con las intervenciones que se dan en el área, se dan otras intervenciones en el mismo lugar, así mismo los análisis que vimos acá, aparte de los cambios itinerarios de la línea 23, que vemos que es movimiento de fluido, también se hicieron cambios de sentido, también se adaptaron a señalizaciones verticales, como ustedes ven acá, informativas, de tipo informativa. Este cruce en particular se ve que está bien señalizado, es la señal que acaba de indicar, es una señal de 90 centímetros de diámetro, mayor que las convencionales, ¿verdad? Entonces la idea es mostrar al público, bueno, el uso de la señal informativa, empezar a darle un buen uso, por así decirlo, que nos hagan ahora nomás, porque el indicativo que tenemos hace que la infraestructura funcione de manera correcta, ¿verdad? Así como se ve también que las condiciones de flujo están mejorando acá, de hecho España, al ser a dos tiempos, es manejable, por así decirlo, es mucho más fácil controlar dos fases que tres o cuatro fases, entonces con el sistema implementado ATMS también nos permitiría hacer mejoras de manera más rápida y atender mejor los conflictos de demanda del cruce. Bueno, se entiende, compañeros, viniendo desde la zona de ciudades aledañas, a Ciudad Capital, para entrar al microcentro, por España, si quieren agarrar Sacramento, acá vamos a mostrarles, viniendo desde este sector, quieren agarrar Sacramento, van a tener que ir una cuadra más, porque ahí tienen una señalización que les dice prohibido girar a la izquierda, una cuadra más, entrar a la derecha, retomar, agarrar Sacramento, y ahí sí ya van por el centro. Saliendo de la ciudad, Carlos, Yolanda, saliendo de la ciudad, para ir a las ciudades aledañas, tienen dos alternativas, y acá vamos a mostrarles, está completamente señalizado, allá podemos ver un cartel, que con letras bastante grandes, que se puede leer desde este lugar fácilmente, acceso a avenida Sacramento, dice, vehículos livianos, ya en esta primera cuadra, pueden girar a la derecha, los vehículos pesados recién en la segunda cuadra, una cuestión de organización, está bien, está bien, genial, excelente, sitio ubicamos perfectamente, gracias Josías, gracias por este reporte, muy amable, muy amable, girás, retomás Sacramento, y el otro pasás, Santa Rosa creo que es la calle que está, una cuadra después, girar a la derecha, y salida, bueno, deformate la pregunta, porque no hay tiempo, necesito preguntarte, Carlos, de verdad te digo, viste, está el cartel que dice que vayas a la derecha, para ir a Sacramento, ese cartel que nos mostró Josías, porque es yendo para allá, y es girar a la derecha, girar a la derecha, y para qué ponen a la derecha, se puede girar, o sea, para qué ese cartel está ahí, no, te indica a dónde tendrán que entrar, sí, la próxima cuadra, no, te indica nomás dónde tendrán que entrar, pero si viniendo de España, vos podés girar ahí, en la estación de servicio a la derecha, para subir a Sacramento, sí, para qué te vas a ir a una cuadra más, girar, no, eso es de venir, entrando, y viniendo al centro, eso es viniendo al centro, y ese cartel, ¿dónde es lo que está puesto? yendo al centro, ah, viniendo al otro lado, sí, ¿seguro? vamos a ver, y explica, porque, ¿eh? no, yo no entiendo, espera, no entiendo,